Un migrante mexicano de 24 años falleció el viernes al caer del muro fronterizo que divide Estados Unidos y México en la parte de Texas. El accidente ocurrió en la fronteriza a Ciudad Juárez que colinda con la ciudad de El Paso, Texas, cuando el hombre de quien no se precisó el nombre intentaba cruzar del lado estadounidense y cayó de la parte alta de la estructura de hierro desde casi 10 metros de altura. Según las autoridades mexicanas, el hombre escaló con facilidad la valla metálica del lado mexicano e intentó acomodarse para el descenso ya del lado de la Unión Americana, pero al estar sobre la cima resbaló. Luego de la caída, los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos llegaron al lugar. Posteriormente, colocaron una cinta de color rojo para que se realizara el levantamiento del cuerpo y los especialistas forenses determinaran la causa del fallecimiento. En lo que se refiere a la frontera de México y Estados Unidos, en el 2020 se registraron 186 muertes al intentar cruzar y en lo que va del 2021 se han presentado 125 de estos casos.